Hola en este vídeo voy a mostrar la aplicación mi CRM de TOTUS y cómo hacer la sincronización. La aplicación está disponible en Apple Store y Play Store sin ningún costo. Después de descargar la aplicación vamos a hacer las configuraciones donde vamos a completar todos los campos empezando por el campo sitio web de la aplicación TOTUS CRM. Vamos a completar el campo company con el nombre de la empresa y el ambiente que siempre es productivo. También tenemos la opción de seleccionar el idioma donde tenemos tres disponibles portugués, español e inglés. Después vamos a guardar los cambios y efectuar el acceso. Aquí vamos a informar nuestros datos de acceso siendo el usuario y contraseña. Después solo es necesario seleccionar la opción hacer login. Al aparecer el mensaje de actualización seleccione OK para aplicar las actualizaciones de las últimas versiones en la aplicación. Después nuevamente será necesario completar el campo de contraseña y la aplicación se estará preparando para la sincronización. Aquí se hace toda la validación de los datos como usuario, empresa, todos estos datos. Aquí seleccionamos la opción bajar adjuntos o directamente sincronizar. La sincronización tarda de 15 a 20 minutos. Los datos sincronizados son solamente los registros activos que están en la aplicación. Después de sincronizado podemos visualizar todos los campos y registros dentro de la aplicación. Aquí un ejemplo. Voy a mostrar todos mis contactos y mis clientes activos.